La cara blanca de mi mente Las cosas que me gustan hoy de ti Dime el amor, que me amas con tu boca, me enamora Que me debes hasta el cielo, me enamora Que de mi sea tu amor, soy amor Esperanza a los ojos, sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van Dime el amor, que me abas con tu boca, me enamora Que me debes hasta el cielo, me enamora Que de mi sea tu amor, soy amor La esperanza a los ojos, sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van No, volando con el viento Arriba, arriba, arriba ya Levanta, vayas, vayas, vayas Que, 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 que Amor, somos los que tantas en pocos El cielo calece ya sin oír deseos Eso pero ya rosa es la cosa de tontos Aquí me interesan los sentimientos Amor, como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor, como los unicornios Amor es como nuestras ganas de salineros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nada se comete más allá del tiempo Que sábanas bocadas Abran las canciones Como Romeo y Julieta Lolo es un salvage eterno Amar y ser un hedor Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás